en este próximo disco y que y que en realidad después de tanta broma y tanta cosa y la delita y que se yo en realidad en resumidas cuentas lo que todos acabamos de crecer en la vida y en la que sea es un amor del bueno que sea el tiempo que sea que vaya a durar lo que sea bueno que sea algo que nos que nos deje de clase esa es la palabra que nos deje de lo mejor tanta gente sola en este mundo tanto material para mi mano tantos que caminan sin rumbo y no miran más que para atrás todos yendo hacia un mismo río buscant un lugar l'ombra o la paz o un brazo si no eres por el mundo que harían de encontrarse nada que la paz y no es por el mundo que se oye 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 Amor del bueno, nada más. Que el viento se lleve a este tormento, que hace tan difícil avanzar. No busco un rostro entre la gente, como un faro en medio del mar. Por si estás escrito en mi destino, voy dejando buenas al andar, para que al final de este camino, nuestras sombras se abracen al llegar. Son peregrimas en ríos de plegaria, peregrinos cambiando a la oscuridad. Todos queriendo lo mismo, Amor del bueno, nada más. 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 Peregrinos cambiando a la oscuridad. Todos queriendo lo peor. Amor del bueno, nada más. Amor del bueno, nada más. ¡Gracias!